Posiblemente mañana estaremos trabajando de muchas profesiones, pero con una vuelta muy fuerte al ser humano. Aquellas competencias que los robots, la digitalización no nos van a poder dar. Pero nosotros creemos particularmente que hay algunos ejes que necesitan una reconversión y una evolución y son profesiones de futuro. La salud, las ingenierías, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con la transformación digital, con el IT, las experiencias de la gestión emocional del coaching ontológico y la docencia como un elemento transformador permanente en el desarrollo de estas profesiones. La universidad se inserta de un solo modo, reinventándose. El cambio no está adelante, el cambio está hoy en nuestras aulas. Lograr que cada estudiante que ingresa a la universidad pueda desarrollar sus propias competencias y en el desarrollo de currículas mucho más flexibles y adaptables que le permita a cada uno de los alumnos ir construyendo su aprendizaje de manera modular, acumulativa y orientada hacia sus reales intereses.